Hola a todos, soy Sandra García González, autora de Cuando Iván Abrilla, y a la pregunta de si recomendaría Babi Dibú a futuros autores que estén pensando en publicar su obra, la respuesta es sí. Tanto por su trato y su atención, que te resuelven un montón de dudas que te pueden surgir como buena novata, te la resuelven rápidamente y de manera eficaz, también por la calidad de sus obras. Para mí era muy importante que cuando Iván Abrilla fuera una obra de calidad, ya que está enfocada a la etapa de educación infantil y lo consideraba un punto muy esencial y desde luego que lo han conseguido con creces. Así que si estás pensando en publicar tu obra, Babi Dibú es una muy buena opción.